¿Qué? ¿Que estás a favor de los saqueos, Marcelo? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Pero qué te digas? ¿Que somos retrasados mentales? ¿Que no sabemos lo que está haciendo ese movimiento y tú vas aquí y lo apoyas? Esto es el colmo. Vamos a conectar por videoconferencia con César Blanco para hablar verdaderamente de por qué está sucediendo todo esto. Buenas noches, César. ¿Cómo estás? Buenas noches, José Ángel. Un placer estar contigo y al igual que tú, tremendamente indignado con esta situación, que solo se puede achacar a intereses personales o a ignorancia personal. César, la gente quiere saber. Y quiere saber porque son tantas las mentiras que se están distribuyendo por los medios de información. Y lo primero que quieren, vamos a ir al origen. Yo quiero, y vamos a sacar los datos ahora en pantalla, que nos digas quién es este Floyd, el negro que fue, que mató a un policía de Minnesota. ¿Quién es? Explícanos quién es y qué relación tiene con el policía. Fíjense, en cuanto a hechos, luego los podemos comentar, pero estos son datos objetivos. George Floyd y Derek Chab, que era el policía blanco que presuntamente ha asesinado a este hombre y que está en prisión y será juzgado, habían trabajado 17 años juntos en un club de copas, en un club nocturno. Eran compañeros durante mucho tiempo. El policía ha llevado muy poquito en el cuerpo. La mujer de este policía, de este policía blanco, es de Laos, es asiática y entró a Estados Unidos como refugiada. Es una extrema minoría étnica. A mi modo de ver, descarta la opción de racismo cuando su mujer es de Laos. Floyd tenía un buen arsenal de antecedentes penales. Y es una persona de dos metros y más de 100 kilos. Es decir, que si por alguna no se quería mover, le hacía complicado moverlo. Lo cual, era un personaje singular, cuando menos. Bueno, un personaje con muchos antecedentes penales y además que tenía relación con el policía. Por lo tanto, después de lo que has explicado, tenemos que descartar que fuera un acto, una muerte por una intención de raza, que quisiera matar por que fuera negro. Eso está claro, ¿no? Racismo en ningún caso, totalmente de acuerdo contigo. Seguramente tuvieran redescillas anteriores de su trabajo y si su mujer era de Laos, cuesta mucho pensar que sea racista el policía. Pero todo esto, está claro que hay detrás los supuestos grupos Antifa que están hablando, etcétera, etcétera. Pero hay un líder político en Estados Unidos que es el que se quiere beneficiar de todas estas revueltas precisamente para atacar a Donald Trump. Y ese precisamente es Joe Biden, que es el que se va a enfrentar a las elecciones a Donald Trump. Exactamente. Tras muchos trastabilleados, en el mes de febrero se postuló como el aspirante a presidente de Estados Unidos. Estos son hechos. Fue vicepresidente con Barack Obama en sus dos legislaturas. Y en el 1994, porque él lleva en el partido demócrata toda su vida, fomentó la ley de fragmentación familiar, la traducción al castellano aproximada. Esta siempre la ha avalado el partido demócrata y básicamente es darle más potencia al Estado y menos a la familia. Esta ley, si la analizamos, sobre todo hace mucho daño a la raza negra en Estados Unidos. Las políticas de plantación básicamente es eso, hacer a la raza negra esclava de su partido político. Pensar que el 90% de la población negra en Estados Unidos vota a demócratas, un 8% a republicanos y hay ese porcentaje en el medio bailando. En una entrevista hecha posteriormente a esta situación de George Floyd, un periodista negro le estaba entrevistando a Joe Biden y le dijo textualmente traducido al castellano, si dudas entre apoyarme a mí o a Trump, no eres negro. A un periodista de raza negra. O sea, están asociando la raza al voto. Han sido los máximos avales de las políticas pro-aborto y hace menos de una semana la mega asociación del plan Parenhuk ya se manifestó a favor de Biden y hay un dicho en Estados Unidos, y aquí no nos ha llegado, que dicen los negros que el lugar más peligroso para un negro en Estados Unidos es el viente de su madre por esa potencia que le da a este plan a facilitar el aborto. Está valorando que mujer va a estar como acompañante en esta candidatura y tiene claro que va a ser una mujer negra. Le da igual quién sea, pero tiene que ser negra. El último dato es que aquí tampoco creo que llega mucho, es el tema del movimiento Brexit, como el Brexit pero con L. Básicamente consiste en que los negros salen un poco de ese sometimiento al que les tiene la izquierda en Estados Unidos y cuenta con el apoyo de grandes celebridades. O sea, que lo que estamos hablando, hay que decir que los estados más racistas son generalmente gobernados por demócratas, eso lo tiene que saber toda la población y además está utilizando a los negros casi como, entre comillas, el racismo, lo están utilizando como fuerza de choque para luchar contra Donald Trump. Sin embargo, lo que nos están hablando y lo que desmiente que la policía en Estados Unidos es racista son los datos de los crímenes que se han producido en Estados Unidos entre negros y blancos, viceversa, y entre ellos, cuéntanos un poco cuáles son las cifras de los asesinatos que ha habido de negros a blancos, de blancos a negros y que lógicamente desmienten que hay un racismo contra los negros en Estados Unidos. Exacto, lo primero que hay que explicar en una frase muy sencilla es que la mayoría de los crímenes en Estados Unidos no son interraciales, son de negro a negro, de blanco a blanco, de hispano a hispano, pero en los interraciales, aquí vemos la estadística, de negro a blanco, victimario es la persona que comete el crimen, más de medio millón, 547.000, de blanco a negro, o sea, la inversa, aproximadamente un 8%, 59.000, no llega a 60.000, de negro a hispano, más de 111.000, de hispano a negro, solo 43.000. Por hacer un poquito una esencia, la población negra en Estados Unidos supera el 12%, el 12,1%. Los victimarios, los homicidas, en el 52 y pico por ciento de los casos son negros. ¿Estamos diciendo aquí tú y yo que todos los negros son asesinos? No, no somos ningunos cavernícolas, pero que la realidad es que más de la mitad de los crímenes en Estados Unidos son cometidos por negros. Habrá que ir a origen para ver por qué pasa eso, pero calificar de racismo de los blancos a los negros estadísticamente es insultante. Pues César, yo creo que has aclarado muchísimas cosas para nuestro público, sobre todo que este movimiento que las vidas de los negros importan no tiene nada que ver y no apoya a los negros, para nada, amigos, no apoya a los negros, sino más bien apoya a esos movimientos globalistas representados por el señor Soros, el señor Biden y, como no, ahí están metidos, como siempre, los comunistas, no nos olvidemos de ellos. Un fuerte abrazo y muchas gracias por estar en El Mundo de Rojo. Otro, Pati, un fuerte abrazo, amigo. Y, amigos, nos vamos a publicidad.